que nos pide mis amigos y dice 1, 2, 3, 4 lo que viene entre tú y yo es cuestión que yo no olvidarás la seriedad y amor que sucede en el corazón esta no hay bien curada pero veo tu traición, no lo voy a comer una magisteria pero vivimos felices, no olvidaron de ti ya no estupro, tu ausencia no fue fácil lograr arrancarte de mi alma tu necesidades de llorar y llorar sin hallar para disparar por todo este dolor no tengo ánimo y por este amor ya no hay no y por este amor ya no hay no hay si no hay mi dolor se acabó lo que ha visto y yo es cuestión que no olvidarán A ver, vamos a ver si la saben, si la saben la cantamos, dice. Ojalá el que el amor no le diga que sí, este día para no llegar. No, que no. Que se sepa que él como te quise yo, mi gente no sufra su pena. No fue fácil lograr arrancarte desde el mar. Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar para el calma. Por todo este dolor, no tengo aire, un ritmo de diciembre ya no hay ni nada. Mi dolor se acabó, lo que a ver entre tú y yo, eso es mío, olvida. Ojalá el que el amor no le diga que sí, este día para no llegar. Y que sepa que él como te quise yo, y que no sufra su pena.